Se lo había aliquidado a la gente del Blanco, de Deni. Y a la primera casa que él llegó con ese metal fue a mi casa. Me dijo, negro, nos montamos, Pedro Díaz, un 357, mi hermano, de película. Yo le dije, niño, ¿y eso dónde lo conseguiste? Estamos aliquidados, negro. Ay, varón de Dios. Al final, tú terminas explotado de granado. Porque, ¿quién le gana a las autoridades de este país? ¿Quién le gana? No, 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 no. Dime, Rubén, ¿quién le gana? No hay competencia. ¿Y tú que fuiste a policía? ¿Tú sabes que no las hay? Real Tigre, la policía, la calle enterrada demasiada gente. Ese también me decía a mí, varón, me gusta verlo predicando. Yo voy a predicar con usted. Yo le decía, pero dale, vamos. ¿Y si no te va a ver? Le di un tiro en la nuca, manito. De espalda en un punto. Yo me le liquide a un tipo con una tabla con el primo tuyo. Y te guaycí algo, eso fue de película. Deja tu relajado. El tipo le frenó. Cuando tú viste que se te tiran toda esa gente en el momento, ¿cuál fue tu reacción? Varón, yo quería matarme yo mismo. ¿En qué tú llevabas la escopeta? En la mano, como Rambo. ¿En la mano? Tú sabes, varón, lo que es ponerte de rodillas con el pecho como un campintero, ministro. Varón, y un policía, varón, dándote así entre el pecho. Varón, y con palo, dándote en la coyuntura. Y tú gritando con esa cebolla. Y el revólver. Por eso es que al final, tú crees que esto va a acabar con la calle y al final es habito mucho a destruir, ministro. Satanás no duerme, ministro. Él siempre irá detrás de ti. Y todavía hay gente que piensa, varón, que yo estaba en ese atraco, mi hermano. Y delante de la presencia de Dios, yo no tuve en ese atraco, líder. ¿Cómo fue que le llevó la muerte a Chichiburón? Yo recuerdo que en una ocasión un haitiano me habló a mí y al difunto y nos dijo que un haitiano me ha llegado con una mochila de gu. Y que hacía un par de pesos. Yo no sabía, uno no tenía conocimiento de ese asunto. Eso no corría nada. Tú me entiendes, no es. Y recuerdo que buscamos un revólver. Que el revólver, el amigo mío, el hermano de él sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Se lo había aliquidado a la gente del blanco. De Denny. Ay, ay, ay. Y a la primera casa que él llegó con ese metal fue a mi casa. Me dijo, negro, nos montamos, Pedro Díaz. Un 357, mi hermano, de película. Yo le dije, niño, ¿y eso dónde lo conseguiste? Estamos liquidados, negro. Ay, varón de Dios. Varón, al hermano del difunto le secuestraron a la mujer, creo que esta entrevista, que está casi... por el fuente. Escucha, ministro. Ya él está casi afuera, que tiene ya como 18. Le cantan, creo que fue 20. Al hermano. Guau. Al hermano de él, pero espérate. No fue por eso, sino que a la esposa del hermano, del pan amigo, la secuestraron, ministro. Y le dijeron a él, como fue tu hermano, hasta que tú no buscas el fuente, tu esposa va a estar secuestrada aquí. Varón, eso fue como una película de... una película más, de vaqueros. Nosotros llegamos a hacer par de billing con el fuente. Bueno, déjame seguir diciéndotelo a los haitianos. Cuando llegamos a los haitianos, mi hermano, el que vendió a los haitianos, después que nos vio, estaba asustado. Digo, Varón, ya tú estás metido en esto. Ya lo que hay que tirar para adelante. Varón, le quitamos la mochila de jugo a los haitianos, lo partimos, un desorden, mi hermano. ¿Y qué va, muchachos? Ahí no había ni 1.500 pesos en la dual, ¿te oí tú? ¡Mi madre! Ministro, ahí no había 1.500 pesos en la dual. En otra ocasión, en ese mismo ritmo, hay un pana que me dice a mí, hay un amigo mío que quiere comprar una pintora, pero el tipo es un palomo. Mándame un par de fotos del hierro. Y cuando él baje, ustedes lo bregan y nos repartimos. Yo le dije, ¿tú estás seguro de lo que tú estás pensando? ¿Tú estás seguro de eso? Y él dijo, sí, vamos a darle. Ay, Rubén, mi hermano, cuando el tipo bajó, Varón, lo mono, la gente, tú sabes, lo cuarto. Entonces, después, porque mira, hermano, el que esté en la calle tiene que tener valor. Porque si ya tú vendiste una gente para algo, después no me está llamando, di que, ay, que esa gente me está amenazando. Yo te pregunté si tú estabas seguro de lo que tú estabas haciendo. Loco, te voy a decir algo para que tú sigas esa línea. Yo me le liquide a un tipo con una tabla con el primo tuyo. ¿Con Helen? No, con el otro, con el más chiquito, no puedo decir el nombre, el motoconcho. Y te voy a decir algo, eso fue de película. Ya tú relajado. El tipo le frenó a uno que andaba con nosotros y el tipo tuvo que darle una parte del dinero y después me llamó a mí como el Dico del Fóter. Falta hablar contigo ahora. Muy fuerte. Y eso fue un problemón. Sigue, sigue. Muy fuerte, muy fuerte, mi hermano. Y entonces te llamó. Entonces, el tipo me está llamando, me acuerdo yo era un 21 de la Virgen de la Alta Gracia y a mí me gustaba mucho beber Sonti. Yo era enfermo con ese romo. Y el tipo me llama, mire, que dale para atrás la vuelta. Digo, ¿qué? ¿Para atrás qué? Pero ministro, no se puede porque que ya, digo, ya si tú no metes el lío a nosotros, ya cuando una vez está la abuelita tuya que vende fritura, se va a ir porque es que tú tienes que pensar que tú estás en la calle, tú estás en la yeca y nadie para la persona dejó eso así, pero Dios libró a uno de muchas cosas, mi hermano, de cosas, de cosas terribles, terribles, terribles. Tú estabas diciendo del secuestro de la mujer, del amigo tuyo. ¿En qué paró ese pleito? Ministro, escucha, escucha Rubén, Rubén, escucha. El pan amigo, el difunto, no puede dormir en su casa porque, obvio, su hermano sabe dónde él vive. Él está durmiendo en mi casa y llegan la gente del tipo aquel. Yo no sé cómo se den cuenta, pregúntame, como andábamos juntos siempre, pero tienen la mamá de él, ministro. También. Oye, ahora. Y no fue una película, amado. Y fulano, digo, ¿cómo así? No, porque bien que él andaba contigo, él se liquidó con una vaina, esta gente andaba matando gente por lo de ellos. Pero yo estaba oscuro, mi hermano. Tú no sabías que eras de esa gente. No, la magnitud del problema, líder. Yo a Blanco lo conocí después que me convertí en la Casa de la Victoria que un amigo mío me lo presentó que se llama Cheo. Me dijo, mire, ese es el Blanco y compartí y gloria a Dios. Porque aquí el único grande es Jesucristo. Amén. Mi hermano, y cuando la gente se fue, le digo yo al amigo mío, fulano, pero ¿y qué fue lo que pasó? No, que eso es... Digo, ¿qué? Digo, varón, pero ya tu vida está en un hilo, ministro. Y entonces, me dijo, dime, tú te vas a cobardarte. Digo, no es a cobardarte, es que hay códigos de calle que no se violan. Peligro. Que te pueden meter en un problema, ¿tú me estás entendiendo? Varón, para no hacerte la historia, el hermano de él vino con una doce, amado, y se paran en una calle, Rubén, de la agua atrás donde vive mi mamá. Varón, lomo de allá para que de aquí, de película, varón, tiro y tiro. Y al final el amigo mío tuvo que entregar. Porque hay cosas, varón, que en la calle tú no te puedes liquidar con ella. Es verdad, real, real. ¿Es qué? Hay cosas que hay que darle, patrón, porque hay gente que son más fuertes que tú y te lo aplican y te matan a ti y a quien sea. Y a tú el mundazo. Y no es piso, varón, que te dan. ¿Tú no oyes de qué estamos hablando, hermano? De un cuerito de muchachitos que ya la mayoría de ellos, de lo que hacían esos mandados, están enterrados. Entre ellos está el muchachito aquel, Chichibolón, que llegué a compartir con él, llegué a fumar mucho con ese muchachito. Y a veces yo le decía, varón, ¿y por qué tú le das tiro a la gente así? Y él me decía que yo me siento bien. Y yo le decía, Chichibolón, no hay que llegar hasta ahí, porque dime, yo recuerdo que estaba hablando con mi hermano Rubén detrás de cámara, que había un muchacho allá que era amigo mío también que estaba arreglando una luz y él boció y relajando le dijo, ¿te estás robando el alambre a el amor con tu mamá? No, le dijo, ¿te estás robando el alambre? Y el tipo le dijo, ¿qué alambre yo me estoy robando? ¿Tú sabes que yo estoy arreglando una luz a el amor con tu mamá? ¿Tú sabes la palabra favorita? A Chichibolón, y Chichibolón se devolvió, hermanito, y le dio seis tiros a que más ropa. Eso no fue que me dijeron, no, no, eso yo lo vi. Tú lo viste de ahí. Ministro, ese muchachito no tenía hielo amado. Cuando él cayó preso la última vez, yo lo visitaba a él. Le decía, Chichibolón, ya yo estaba en Cristo. Dale, pon de Dios, sí, varón, yo voy a predicar con usted. Porque el ser humano, lo que no sabe ni entiende, mi hermano, es que todo el mundo tiene los días contados en la tierra. Amén. ¿Me entiendes? Yo tenía un amigo mío también de allá del barrio, que murió hace, creo que tiene como ocho meses, que ese también me decía a mí, varón, me gusta verlo predicando, yo voy a predicar con usted. Yo le decía, pero dale, vamos, me decía, ¿o te vas a ver? Le dieron un tiro en la nuca, manito, de espalda, en un punto de droga. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Que son vivencias, que según tú las vas viviendo y tú vas viendo las traiciones y vas viendo las cosas, te das cuenta que allá afuera todo es mentira. Así es. Cuando tú, por ejemplo, te enteraste de que mataron a Chichibolón, ya que tú compartiste con él, ¿cómo te sentiste tú, ya que tú le he predicado y todo eso? Marón, me sentí mal, ministro, ¿por qué cómo me voy a sentir? Si era que yo compartía con el hermanito tú a tú y era que hablaba, no, mi hermano, hablaba con él cuando él estaba en la victoria, cuando estaba suelto, todo lo atraco, mi hermano, que era así, todo, todo, yo sabía todo lo de él, ministro, porque a pesar de todo él tenía su gente, porque son tigres coque y tú no puedes confiar, pero tienen su gente, ¿me entiendes? Yo como te digo, yo era como el ángel, yo era el aplacador, bárbaro, pero si le quitaste la 12, ¿por qué no baleaste al huachimán? ¿me entiendes? Entonces, conecté, conecté, pues yo tengo suerte para conectar y más horas en el evangelio con los tigres, porque yo no lo veo tigres, tiene tu gracia, no, es que yo lo veo como alma, líder, yo no lo veo como tigres, en estos días, uno relajando, yo estaba en un lugar y me dijo, ¿qué es lo que varón? ¿Quiere problemas? Y yo lo miré para atrás y le dije, tú no sabes lo que significa la palabra problema. Arito, pero el inteligente resuelve, pero el sabio evita, el sabio sabe, mi hermano, que es lo que te viene, porque eso como hizo un amigo mío, llamé a Timoteo, la calle es un biberón con tu itetera, al final, tú terminas explotado, degranao, porque, ¿quién le gana a las autoridades de este país? ¿Quién le gana? No, 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 no. Dime Rubén, ¿quién le gana? No hay competencia, ¿y tú que fuiste policía, tú sabes que no la hay? Real Tigre, la policía, la calle enterrada a demasiada gente. Un día, voy saliendo del punto, que me voy a comprar de un amigo mío también que está muerto. Ay, Dios mío, gracias, señor. Y cuando voy saliendo, dos detés no quedan atrás, hay un capitán que viene en uno de los detés, como a dos esquinas no intercetan, y nos dicen, ustedes vienen del punto, y yo les dije, ¿pero ustedes saben dónde están? Porque ustedes no vieron dónde salieron, dónde salimos, entonces, ¿por qué no quedan atrás? No, que cuando nos revisan, varón, que revisan el carro, encontraron un número, ay, están premiados. Le digo yo a los policías, wey, no haga bulto, que ahí vive una novia mía, esto se resuelve, porque ya estamos presos, ¿verdad? Dale, pa base, se montan dos con nosotros en el carro. Este país se tiene que un día, el ministro. Y cuando vamos en el carro, mi hermano, con los policías, digo yo, comando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice el comando, bueno, busquese tanto, porque el amigo mío que estaba conmigo estaba tapado, para la familia, él no consumía ni nada, ¿me entiendes? El desacatado, lo veja negra era yo. Entonces le digo yo, comando, ¿y qué es lo que vamos a hacer? No, no, dale pa base. Dice, di que, di que quillao. Sí, 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 sí. Dale pa base. Digo, comando, no hay que llegar hasta ahí. Ministro, el comandante, en ese tiempo, creo que nos quitó como fue como, de los dos mil, y se llevó a la droga. Pero ya no hay droga, ya no hay cuarto, ya estamos en cero. Y va a querer llevar la droga siempre. Pero espérate, varón, pero que yo no le estoy dando mente a eso, yo le estoy dando mente al amigo mío, es que tiene que trabajar, que mañana es lunes, ¿me entiendes? Y es un problema, y el muchacho está tapado. El caso de Lidl, que cuando los policías se van, yo como que después, como que razón, digo, oh, pero, y la, no, digamos que le atrabaron, ya la habían pellicado, ministro. ¿Qué? Oye, ahora, mi hermano, lo agarramos casi saliendo de allá del barrio. Y le digo, comando, pero ya ustedes nos dejan sin nada, tienen no. La droga para atrás. Dice el comandante, pégense guillado. Y nos tiran el asunto, hermano. Entonces, así es que están muchos de los policías que están en nuestro país. No todos. Y ya la habían usado. No, no todos, no todos, solo sabemos. Marito, porque él se llevó una cosa enfundada, amarrada. Y cuando lo entregó, estaba suelta. Él mismo era que la estaba pegando. ¿Cómo ando? ¿Y qué fue? Porque usted vio lo que era ya cuando la agarran. Ya la habían pellicado, ministro. Entonces, ¿qué te digo, amado? Vuelvo y te repito, Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Óyeme algo. Dale. Para que la gente sepa, porque yo sé que realmente la gente lo tilda quizá como leyenda, pero al final la única leyenda es Dios. Dale. Se sabe. ¿Cómo fue que le llevó la muerte a Chichibulón? Bueno, ese es un caso que es un caso muy confidencial. ¿Por qué digo confidencial? Porque es que hay datos que te llegan, porque aunque tú no estés ya en el tigeraje, tú tienes amigos que todavía son tigres. ¿Me entiendes? Entonces, según yo escuché, él siempre iba a un punto allá, a boca chica, a que le regajen y a que le den, y ya estaban cansados de él. ¿Me entiendes? Y por ahí mismo le dieron piso. La misma gente de él. ¿No sabe cómo es? Ya, pero fue entre los mismos tigres, no fue de que con policía y nada de eso. No, no, ministro, ahí no hubo policía, amado. Ahí no hubo policía. Eso fue entre los mismos amigos de él. Porque es que es una élite. La delincuencia es una élite, Rubén, que mira cómo radica. Ya cuando tú no sirves, cuando tú te quieres doblar, ellos siempre te mandan a matar con otro que está detrás de ti. Bálvara. No, es que es una élite, Rubén lo sabe, ministro. Por eso es que al final, tú crees que tú vas a acabar con la calle y al final, es hábito mucho a destruir, ministro. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa, él, eso fue lo que pasó con él, amado. Los mismos amiguitos de él, sí, la gente de él, la gente que él le hacía mandado, después, eh, lo ejecutaron. Tú háblate un tema que me tiene en intriga, que la policía te llevó y te llevaban y te dejó antisocial, llévame para allá. Exacto, sí, sí, bueno, ¿qué pasa? Yo había conocido al señor, pero ¿cómo conozco al señor? Para entrar para allá. Ya yo trabajaba harto, manito, ya de, de lo que era, de palomería, de que mi mamá, ¿me entiende? De que todo el mundo, un huido era un desorden, y, yo recuerdo, que en el 2008, un 14 de julio, un 14 de julio, en el 2008, Rubén, ajá, entró una brisa, por la habitación mía, y se me aguan los ojos y comencé a llorar. Cuando yo comienzo a llorar, le digo a mi mamá, doña, Dios me habló, porque yo escuché una voz que me dijo, te voy a ser predicador de mi palabra. Tú escuchaste una voz que te dijo, te voy a ser predicador de mi palabra. Pero, una cosa, varón, ¿en tu habitación? Claro, varón, yo tenía dos días en la calle, amaneciendo, bebiendo y hueliendo. Espérate, espérate, Dale. Tú tenías dos días en la calle, bebiendo, hueliendo y amaneciendo. Es lo que era. Y frenaste en tu casa. Sí. Se metió una brisa por tu casa. Y tú escuchaste una voz que te dijo. Te voy a ser predicador de mi palabra. Nunca se me olvida. Y cuando tú escuchaste esa voz, ¿qué hiciste? Me turbé, se me aguan los ojos y dije, oh, ay, mi madre. Wow. Me estoy yendo ya. Entonces, ¿desde qué sabor me habló? Yo me embalé para la habitación de mi mamá. Mi mamá estaba bien, estaba acostada. Yo llegué como a las seis de la mañana. Sí. Y le dije, doña, Dios me habló. Y recuerdo que mi mamá me dijo como ahora. Yo te dije a ti que eso te iba a volver loco. Esa sustancia. Ya. Vete y acuétate y hablamos ahorita. Y yo le dije, no, 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 Dios me habló. Se me quitó la nota, ministro. Porque cuando Dios llega, varón, se va todo, Rubén. Amén. Tú estás claro. Y yo le dije, doña, Dios me habló. Me dijo, ¿tú estás seguro? Y yo, sí, Dios me habló. Voy para la iglesia. Y recuerdo que en la tarde, yo dije, hoy es mi día. Fui a tres iglesias y las tres estaban cerradas, como a las siete de la noche. Y yo dije, bueno, no a mí ni Dios me quiere, yo voy a soltar esto. Y después fue un amigo mío, mi respeto para el varón, Timoteo. Sí. Y me convierto, hermano. Recuerdo que yo siempre veía a los angélicos tumbando a la gente. Y yo decía, mira qué nota. Mira a esta gente que tumbando al otro y que poniéndole la mano. Así era que tú hablabas de los cristianos. Claro, ministro. Ya. Varón, y Dios me dio un trabajo en mi propia medicina. Pues yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, hermano, no había lugar, era una iglesita de madera chiquita, el pastor Freddy Gómez, y había una lámpara. Y yo dije, ay, mi madre, esto es una película de terror, ¿y cómo yo me voy a convertir? ¿Eh? Satanás me puso los Jordan, los Night, la Tabla, las Menores, el Juidero, ¿me entiendes? Ya. Y se me hizo difícil. Entonces yo dije en mi mente, bueno, cuando el pastor le haga el llamado, voy a pedir una oración, pero no me voy a convertir. Y así fue. El pastor, ese día acabó el culto más temprano que todos los días. Y cuando el pastor hizo el llamado, el pastor me estaba orando con su mano puesta en mi cabeza. Yo dije, ¿te crees que me vas a tumbar? Como yo veo en la televisión. Hermano, eso me pasó a mí. Y el pastor dice, ¿qué le escuchó una voz que le dijo? Quita tu mano, que yo voy a poner la mija. Mi madre. Barón, y cuando el pastor quitó la mano de él. Dale para atrás eso. Barón, eso me pasó a mí, ministro. Yo voy con trenza, una chaqueta de los cíceres azul. Sí, yo siempre te veía a ti que tú tenías una gorra, o una chaqueta y una bermuda. ¿Me entiendes? En Villa Duarte. Nosotros nos criamos juntos, ministro. Claro. Yo tenía más de 10 años que no veía a Rubén, lo vi los otros días. Barón, cuando yo paso, yo pongo un pie adelante y un pie atrás y digo, esta gente piensa que me van a tumbar como en la televisión. Y el pastor dice que él escuchó una voz que le dijo, quita tu mano que yo voy a poner la mía sobre él. Guau. Barón, nunca se me olvidó ese día. Cuando el pastor quitó la mano, yo siento que mi pie izquierdo lo está juntando con el derecho. Pero yo no puedo abrir los ojos. Eso me pasó a mí. Guau. Me están juntando el pie izquierdo con el derecho y me ponen firme como que estoy en la academia, ministro. Y cuando yo me vine a empantar, había más de 15 evangélicos en una academia y yo en el piso. Que tú no te diste cuenta cuando perdiste. Barón, de Dios. Una iglesia pequeña, sin luz, pero llena del poder de Dios. Tú me estás entendiendo, barón, que eso es otro tema. Sí. Y entonces. Ministro, cuando yo me empanto así, digo, ¿qué fue lo que me hicieron? Dice, pastor, no, fue el Señor que te libertó. ¿Quién ha escrito? Digo, claro que llega, porque estoy libre, mi hermano. Ya. ¿Me entiendes? Cuando me paré de ahí, barón, yo, como que mi vida, como que, como cuando tú estás en un ciclo y entras otro, así como de repente. Sí. Yo dije, guau, y esta trenza. No, me veo chicle. Inclusive, cuando yo fui en del barbero, que le dije, dale, digo, no, tú estás loco. Deja tu relajo, párate de ahí, que hay más gente. Y yo le dije, barón, dale. Se me metió Dios, estoy loco. Bueno, entré al evangelio, duré siete años, hermano, firme. por entonces, comenzé a ver tanta cosa dentro de la religión que eso fue afectando mi alma y mis pensamientos. Sí, porque hay muchos líderes, y disculpe que vine aquí para ratificar, pero esto hay que hablarlo, Rubén. Amén. Que ellos te ven a ti como pecador, pero la mata del pecado son ellos. No digo todo. Eso es fuerte. Pero en su gran mayoría. Entonces, en una ocasión, allá en la iglesia, pasó un problema, y le llegó eso al ministro. Voy a reservar su nombre, porque el tema no es dañar a nadie, ¿sabes? Pero yo tenía hasta pruebas a ese ministro de cosas que él hacía feas, mi hermano. Pruebas, con audio y de todo, Rubén. Pero a mí no me interesa dañar a nadie, porque... Amén. Y votaron los jóvenes, mi hermano, ayer en la iglesia, unos jóvenes que uno se lo había ganado con tanto sacrificio, y eso me llenó como de una depresión rara. Me enfrié, me embatallé, me quedaba en mi casa, no congregaba, me comencé bebiendo un vinito. Oye, escuchen los mortales. Una sidra. Una sidrita sin alcohol. No, porque después un vinito, después ya a Albino le llevó un ching de romo. Bueno, el caso es, mi hermano, que caigo por poco en la misma pesadilla. Escuchen por qué. Porque hay gente que dicen que tienen al diablo pisado, hay gente que le hace el libo al diablo, pero eso se le olvida a ellos. Y Satanás no duerme, ministro. Él siempre irá detrás de ti. Y un día estoy yo bebiendo, que había hecho un trabajito, porque estaba tranquilo. Unos chiripitos, unos hierros, ministro. Y tú no sabes que un pana hizo un atraco a una esquina de allá de una planta de gas. Y ya que tú no sabes quién le llevó la escopeta del guachimán, yo sentado en la galería en mi casa. Y todavía hay gente que piensa, que yo estaba en ese atraco, mi hermano. Y delante de la presencia de Dios, yo no tuve en ese atraco, líder. Cuando el tipo viene corriendo, yo estoy ahí sentado, en los calones, ahí en la galería, bebiendo. Yo lo veo que viene corriendo. Y yo, me dice, guau. Digo, dale para acá. Me dice, toma, cuérdame eso. Le digo, yo súbete arriba el plato. Estoy loco, estoy trolo, mi hermano. Trolo, de verdad. Le digo, quédate aquí, pero él no me dice que el palacio entero viene atrás de él, Rubén. El tipo, el pana. Barón, y voy yo, y cojo la copeta que le iba a llevar para una casa de un amigo mío. ¿Tú supiste? Barón, Dicrín, la Policía Nacional, yo voy a matar a los bomberos todos ahí. Mi madre, Cruz Roja, Defensa Civil. Rian, 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 cuidado. Cuidado. Policía que se llama Cartier, él sabe que no estoy hablando de disparate. Ay, ¿qué es lo que? Yo lo conozco, cuidado, espérate, ¿qué es lo que? Pero estoy trolo, barón, estoy con esa copeta, ya tú sabes. Preso, mi hermano, se me quitó el humo. Pero, espérate, antes de llegar preso, porque si tú eres tan muy interesante, el pana tuyo, te llevó la copeta. Después de ahí, tú le vas a movilizar. Para otro sitio. Ahí te cayó la policía. Pero no di que el ejército, mi hermano, y no dejó barra. Pila de gente, pila de policía. ¿El qué? ¿Y tú no sabes cómo es que le canga? El varón sabe que en coro, ministro, que te canga. Camiones. Un coro feo, mi hermano. ¿Y el pana que se la llevó? ¿Se fue? ¿O estaba contigo? No, voló, mi hermano. Se movió. ¿Te dejó solo? No. ¿Y quién te va a acompañar ahí? ¿Y quién te va a acompañar? No, porque el que hace el building está monca, pero el que no ha hecho nada, está confiado, él estaba confiado porque él no ha hecho nada. ¿Y tú no sabías tampoco? Pero que eso de tan cerca, pues yo le pregunté a él y ese building, me dijo, no, que ese building, eso es de lejos. Y digo, ¿y por qué tú vienes corriendo? Tú sabes, me marió. ¿Te marió? Barón, yo estoy fuera de todo, del mundo, yo estoy fuera, mi hermano, del are, de la tierra. Cuando tú viste que se te tiran toda esa gente en el momento, ¿cuál fue tu reacción? Barón, yo quería matarme yo mismo. ¿En qué tú llevabas la copeta? En la mano, como Rambo. ¿En la mano? ¿A qué hora del día? Ellos van a ver tu entrevista, mi hermano. ¿A qué hora del día? Era como las ocho de la noche, mi hermano. Tú le llevabas en la mano. Como Rambo. ¿Y por dónde tú ibas, y te frenan? Y nosotros, yo voy bajando en la calle de mi casa, entonces hay una intervención, ellos me agarran ahí mismo, la intervención, todito. Todo lo dichoso que no te esprendiente. Yo tengo un plan contigo. Eso es. Voy para allá. ¿Y entonces? Ellos me aboran, yo estoy trolo. Digo, yo creo como que es un sueño, una película. Pero yo que hice tanto lío, mi hermano, y tanta loquera, y no frené por ahí, y ahora voy para allá, así, como tan sencillamente. Me agarran, mi hermano. Me amarran, ya tú sabes, te hayan una película, mi hermano, de terror. Yo lo que quiero saber, cuando te vienen con la pistola, te encañan, a quemarropa, te encañonan, o fue desde lejos. ¿Cuál es y te mueve? No, de todas las formas, mi hermano. De todas las formas, mi hermano. Se pusieron en todas las posiciones. El que es varón 1, 16, Cartier sabe, varón de todas las formas, ríe, ríe, dice uno, yo lo conozco, cuidado, espérate, tú sabes. Porque te quieren avaliar, eso es lo que sale, eso es lo que sale. Pero espérate, mi hermano, es para que nosotros veamos donde llega la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Mi hermano, la misericordia de Dios, líder. Y, varón, me agarran, dale. Disculpa, tú dijiste que eso es lo que sale. Sí. Tú que fuiste policía, ¿por qué eso es lo que sale? Que tú vas dispuesto a tirar, tú no la llevas engancha encima. Ya. Claro, tú andas desprogramado, que nadie, el que anda con una pistola en la mano, es porque estás dispuesto a tirar. A ti no dice que, que parate a eso en Nueva York y te prenden de una vez. Ya. Te dan un tiro desde el principio de Navidad, de una vez, de regalo de Navidad. me están diciendo, ¿qué es lo que hay y el otro? Digo, ¿pero cuál otro? ¿Y el otro? ¿Busque el otro? ¿Y el otro? Digo, por espérrense, por ejemplo, déjenme hablar. Son demasiado, para mí solo, déjenme hablar. Digo, no, ese compuesto fue fulano que me lo entregó. Pues yo no coge vueltas, porque yo estaba en mi casa tranquilo, viviendo un wikisito, mi hermano. Lo tiraste para adelante. ¿El qué? Pero fue reinao, wey. Ya. Muchachos, lo buscan, ya tú sabes, para estar voladora. Espérate, ministro. Barón, yo nunca había visto eso, en verdad. Porque yo y agentes de la cebolla y de la fundaregra. Ya. ¿Qué pasa? Una comandante, que ella va a ver esta entrevista también, que estaba en mi vivienda. Dijo, el morenito estaba quitado y estaba vendido y se enfrió y, pero el otro. Sábelo. Ay, Barón, yo nunca había visto eso, mi hermano. Tú sabes, Barón, lo que es ponerte de rodillas con el pecho como un campintero, ministro. Barón, y un policía, Barón, dándote así, entre el pecho. Barón, y con palo, dándote en la coyuntura. Y tú gritando con esa cebolla, ay, y el revólver, ay, ay, yo voy a buscar una copeta. Para los tigres que dicen que no hablan, Barón. Todo el mundo, guay, ahora hay unos tigres que lo malogran, mira. Y no dicen nada. Sí, pero eso está en el caso, Rubén. Sí, es verdad, está en el caso, porque la mayoría, güey, hay tigres que cuando le dan, y te lo digo, mi hermano, hasta por mí mismo, güey, tú mientas, gente, hasta que no estaban de maldad. ¿El qué? Real. Güey, por ese mismo miguito mío. Para que te den banda. Ay, que tiene pilas de información, ya dejen de darle, ya, que dijo todo. El difunto Junior Trent, el del tabarindo, el amigo mío, dijo que Junior era el que tenía todo. No, la verdad, Barón de Dios. Yo no sé, estos muchachitos, que tú los veis que atracando y haciendo daño, marito, cuando su realidad lo arropa. Barón, es otra cosa, la realidad. Barón, el caso es que, nos llaman por felicidad. Ahí hay que poner la gente contenta. Sí. Barón, a mí no me han hecho así todavía. Ah, ¿no te han hecho nada? Barón, ¿y tú no sabes quién es Dios? Dios es real, mi hermano. Mi hermano, para felicidad, Barón, ahí yo veía gente, mayores, gritando como, como recién nacido, dándole palo. Ay, ay, Dios mío, ¿qué es lo que es esto? Albana mío, me ha durado otra vez, no me puse en un dedo. Pero oye esto. Disculpa, antes de tú seguir. Dale. Ya que tú fuiste policía, ¿eso es legal que la policía haga eso, que le dé a la gente? No, eso no es legal, inclusive cuando hay gente que lleva mucha marca, ¿me entiendes? Que el policía no le da como tiene que darle, porque tú sabes que ellos tienen sus trucos para darle, para que no se te vea. Hay guías que te ponen y te dan combate. Sí. Claro, que los golpes sean por dentro y no por fuera, porque entonces el fiscal te suelta, si te maltrataron. Claro, eso no es legal, pero dime tú, esos son métodos de la policía. Ahora todo el mundo lo sabe eso, que la policía agrede, y nadie como que no hace nada. Ahí hay pila de tigre en la calle que tú le dices, fulano, lo llama por su nombre, no te oyen, que están sordos, de cuando a los policías le dan así. Así que. Sí, sí, tienes los huevos pesados, varón. Porque yo he escuchado, yo hice un par de magia, un par de cosas en la calle, pero yo no tuve la suerte de caer en manos de la policía. Ya. A ese nivel, tú me entiendes, que redada, un lito, cosa sencilla. Bueno, ministro, cuando salimos del Felicidad, el coronel amado, coge para allá para el destacamento, lo de la escopeta. ¿Quién es Jovan, yo aquí? Ah, eres tu delincuentazo. Así te dice. ¡Oh! Dile Rubén, ministro. Ustedes son los que tienen el... Se cogen contigo, y te ponen todos los cargos. Digo, ustedes son los que tienen el tamarín de esos sobros, varón, hombre, varón, que lo que está es semidecarriado, mi hermano, y está tranquilo. Pero eso es para que tú veas que a veces, el delincuente, hay cuando se quita que le viene el bobo. Hay gente que por lo menos se quitan de la calle, porque están tranquilos. Es verdad, oíste. Hay que lo matan. Yo no entiendo, es como una cosa del mismo enemigo. Porque el que está se busca a Dios, no el que está se dice que me quité y me senté. No, es buscar a Dios. Mi hermano, iba el coronel y le dicen, está feo el expediente de ustedes. Está feo el expediente de ustedes. Y yo como así, comando, oh, pero tú vienes de 5 a 10, y no es atraco, es a mano armada, y ustedes no quieren buscar el revólver. Digo, comandante, pero yo no sé de eso, y que el revólver, está bien. Varón, yo recuerdo que esa madrugada, mi mamá había ido, y había dicho que, habían abogado que le estaban quitando 50 mil pesos. Pero yo sabía que esa vuelta no se iba con 50. Porque es que ya hay más alma de fuego. Y hay un querellante diciendo que fuimos nosotros. Oye Rubén, diga que él me vio. Ay, ¿qué te vio a ti? Sí, el morenito, el flaquito, yo lo vi. Ese fue que me partió. Señores, oye, fue el flaquito que me partió, y yo estaba más flaquito, así como Rubén, más o menos. Varón. Y yo recuerdo que ahí yo comencé a hablar con Dios, esa madrugada. Lo único que estaban por alma de fuego eran nosotros dos. Y yo comencé a recordarle a Dios todas las cosas que yo había hecho por él y todas las que él había hecho por mí. Amén. Y yo, papá, pero yo siempre voy a predicar la victoria. Qué vergüenza sería que me vieran todos esos tigres, todos esos panamíos, y que en Bermuda ya. Yo nunca me he soñado predicando en Bermuda en la victoria. Amén. Tú tienes que chancearme. Dame una oportunidad en misericordia de mí. Varón, y cuando yo terminé de hacer oración, Rubén, literal, yo vi a Jesús cuando entró. Amén. Gloria a Dios. Y me dijo, mañana te vas conmigo de la fiscalía. Y madre. Santo, siento a Dios. Gloria a Dios. Y se fue, ministro. Y yo le tope al panamí, y le dije, nos vamos mañana. Él va a esta entrevista, y el mío sueña, que soñar no cuesta nada. Que nos vamos. Yo le dije, marito, fuiste tú que me metiste en esto, pero ya Dios se va a ver la obligación de sacarme. Dios se metió aquí. Sí, porque no le estaban creyendo, porque él me estaba descargando. Ah, él estaba descargando. Oh, varón de Dios. Pues yo, yo le dije a él, eso es nosotros llegando a la victoria, donde quiere, y yo jolgándote hasta con un poloche, con un pantalón. Pero, varón, Dios, está en el cielo, mi hermano. Y hay gente que sabe, mi hermano, que yo, yo dije, eso es nosotros pisando el patio, y yo jolgándote hasta con una franela, yo te voy a jolgar. Sí, porque, varón, pero ya que tú, varón, pero ya que tú te lo orillas, mi hermano, que la tempestad toda se fue, y ahora viene ahí con una tempestad, de un día para otro, no te vas a hacer nada. ¿Eh? Le digo, ¿y él no? Sueña que el señor no cuesta nada. Mi hermano, cuando nos llevaban para la fiscalía, Rubén, estamos unos vecinos de allá, tú sabes, mirando por el cristal, yo le dije a mi mamá, no busques los 50, porque Dios dijo que me iba a soltar. Guau, varón, Dios es real, Rubén, Amén. Y llegan los policías de crimen, varón, con nosotros amarrados, feo, tú sabes, nos entran para la fiscalía, y están mi familia mirando por la ventana, sí. Perdón, la palabra antisocial, ellos no la dijeron, cuando nos iban a, llevando para, para el felicidad. Ya. Comando, ya vamos a fichar los antisociales, que gracias a Dios, varón, no apare con, ni con ni, con ni una de dominio. Dios hizo una obra completa. Sí, varón, Dios es real. Varón, y cuando nos suben, que estamos en la fiscalía, el fiscal, Juan Manuel Berroa García, sí, con la ecopeta ahí, mi hermano. ¿A quién le ocupan eso? A usted, ah, pues es suyo. No puedo hablar, hermanito. Está ahí la ecopeta, y el querellante está al lado. ¿Cuál fue? Pues ese. ¿A ti? No, ¿a quién más? A mí, ministro. Sí, yo lo vi, era un flaquito, era así mismo. Este fue que me partió con el revólver. Dice, fiscalía, si ustedes no quieren buscar el revólver, firma ahí. Tres meses, mi hermano, di que para la victoria. Cuando firmé, yo le había dicho a mi mamá, y a algunas personas, que Dios me iba a soltar. Ellos están esperando el milagro, pero tú me entiendes, hay un compromiso. Porque hay gente que están esperando tu milagro. Sí. Sí, porque no es lo mismo y a malo que ver lo de ahí a ahí. Y yo recuerdo que cuando el fiscal me dijo que firmara, yo firmé, y los policías de dicrim, me iban sacando para afuera. Y escuché una voz que dijo en ese mismo instante, párense ahí, devuélvanse. Cuando yo miré el fiscal, ya su fisionomía había cambiado. Ya él no estaba igual, que como cuando yo, varón, Dios es real. Dios es real. Amén. Dios es verdadero. Cuando yo lo vi, su fisionomía ya no era la misma. Ya el otro estaba cambiado. Varón, no era él que estaba ahí. Era el padre, líder. Amén. Y cuando yo lo vi así, él se rió y me dijo, te voy a hacer un regalo. Guau. Guau, yo siento a Dios. Varón, yo siento como que, tú estás sintiendo algo lindo. Guau, dijiste una palabra, Joan, que Dios me la dijo cuando me dio libertad en la fiscalía. Oye, mi hermano, güey, cuando ese hombre dijo, quítale la esposa, los de Dickry no querían porque había una orden firmada. Uno que le dijo al otro, esto, mamá, qué sé yo, que se le van a ir a esta vuelta. Yo no sé qué es lo que está pasando. Porque ahí tienen, varón, eso fue un expediente, una cosa fea. Ministro, y cuando el fiscal dijo así, que me quitar la esposa, se me salieron lágrimas. Y le dije a Dios, yo no tengo como pagar a ti, en verdad. Gloria a Dios. Escucha, Rubén, cuando salgo, mi hermano, de la fiscalía, yo me revía reconciliado con Dios en el destacamento. Yo le dije, Dios, yo te voy a servir otra vez. Tú sabes, uno. pero cuando salí de la fiscalía, mi hermano, que mi mamá me vio, mi hermano, se desmayó. Dijo, no, es que esto no puede ser real. Se desmayó, mi hermano, la tuvimos que cargar, eso fue una película. Varón, escúchame, hermano, tú no sabes lo que me pasó esa misma noche. Yo le dije, mamá, esto hay que celebrarlo, porque ya estoy chanceado, estoy en la calle, todo el mundo es chivato. Ay, mi madre, es chivato. Ay, ¿cómo fue que lo soldan? Comprueba, chivato. Tú sabes, la gente. A ti, si no es chivato. Ya. Ministro, pero claro, pero tú yéndotele una vuelta donde hay un querellante, porque los querellantes son los que te hunden a ti, ministro. Sí, sí. Ellos son los que te desbaratan. Rubén, cojo yo para un drink y en el drink conozco a una muchacha. Dios real. ¿Tú crees que Dios real, mi hermano? Claro que sí. Más real que nosotros. Claro. Y yo conozco una muchacha en el drink y ella me vio con el flow y el sonido lo soltaban al loco. Yo no la conocía. La tipa como que era llegar ahí, no sé, yo no la conocía. Y ella me dijo a mí, ¿qué tú vas a hacer de aquí? ¿Dónde tú vas? Y yo le dije, ¿dónde tú me lleves? Y ella me dijo, vamos a dar una vuelta. Y yo le dije, pues yo soy tuyo, hoy y ahora. Barón, y cogimos para el sitio. Cuando llegamos a la morgue de la que están en San Isidro, pero que hay muchas. Sí. El cuarto frío. Que yo veo que la tipa está sacando una vaina de la cartera. Yo dije, ahora falta que el diablo me mate a mí aquí. Porque la veía temblando. Sí. Rubén, cuando la tipa sacó, sacó una reina valera en 1960. Una biblia. Con 3.566.480 letras. Y me la abrió frente a mí. Me dijo, tú no me conoces, pero yo sé quién tú eres. Yo soy Jehová. Hermano, se me fue el deseo. La tipa. No. Se le metió Dios. Guau. Dios le habla a la gente a través de un loco en la calle. Barón, yo no corro porque estamos aquí por ética. Mi madre. ¿Y entonces? Yo no corro por ética. Yo dije, Dios, no, aquí no, señor. La tipa, mi hermano, una lengua rara habló. Y me dijo, ya está bueno. Mi madre no. No, ministro. Le dije, ponte todo. Que nos bajamos, mi hermano. Y no pude, mi hermano, con Dios. Te creo, Almil, porque Dios le habló a Balaam a través de una burra. ¿Cómo es? La Biblia dice, a través de un borro Dios le habló al profeta Balaam. Muy fuerte, hermanito. Cuando Dios le va a hablar a una gente que se puso para él, mira. Sí. A través de una piedra, como dice la Biblia. Hasta la piedra hablará. Sí, es que Dios te persigue. Un inconverso, ladrones, te cato, gente notado, gente loco, así un loco. conozco un testimonio de un predicador que una loca le habló. Soy yo, Jehová, una loca en cuera. ¿Para dónde tú vas? ¿Qué? Sí. Sí. Varón, y yo recuerdo, ministro, que de la congregación donde yo había salido, porque la religión tiene un problema y es que la religión, cuando ya tú no haces lo que ellos dicen, ellos te apartan. Mata, la religión mata. Si ese poloche a ellos no le agrada, ya para ellos tú tienes al diablo. Entonces, la religión te desecha porque la religión no perdona. El que perdona ha escrito en el hombre. Amén. Inclusive el hombre solo no perdona. Amén. He escrito que lo... Yo le dije al ministro cuando me levanté, ministro, estoy medio agripado. El hombre me dijo, pero tú estás bien. Yo le dije que no soy yo, él es mí. Amén. Varón, y había gente que me decía, no, es que no va a ser lo mismo, no va a ser el diablo, amado, porque Satanás, el Señor lo reprende real. Amén. No, que no va a ser lo mismo, es que ya no va a ser lo mismo, es que, es que no, es que tú no te vas a poder levantar así como... Inclusive un amigo mío que le cantan 15 en estos días, nos reconciliamos casi mente juntos. Escuchen esto, ya para, y cerrando este asunto. Nos reconciliamos juntos y yo recuerdo que nosotros entregábamos con dos llanos y queques un ayuno, hermano, desde por la mañana hasta las nueve, hasta las siete, hasta las ocho de la noche. Un ayer, un refresco y dos llanos y queques. Siempre tenían a noveso ahí. En el proceso. Sí, claro, la cola real estaban a 15, los 25 siempre estaban ahí. Pero yo le decía al amigo mío, fulano, no te desespere, vamos a echar el play. Y tú me decías, no, varón, es que es difícil aquí, porque el evangelio es para guapo, varón, cualquiera te predica, pero tú vivís eso, tú tienes que tener a Dios en los 206 huesos que tú tienes, ministro, adentro, ¿me entiendes? Y yo recuerdo que me metí en un ayuno de 40 días, así, corrido. Y me hizo un sueño donde Dios me decía, tú vas a predicar en el concilio de donde te maltrataron. Y yo dije, Dios, no relajes, esa gente no quiere y sabe de mí. Y Dios me dijo, sí, tú vas a predicar ahí. Varón, y me puse mi mejor traje y fui a una actividad que ellos tenían, que tenían un venezolano invitado por tres días. Un tipo que levantaba ahí que está muerto, pero no es el tipo que levanta muerto, al quien dio IVA civil, era yo, Manuel Berroa García. Era a ti. Cuando yo llegué, varón, todo eso patriarca así en el altar, el patriarca de patriarca cuando me vio me hizo así. ¿Tú sabes que viniste? Y te digo, sí, ya yo lo hablé en el altar con papá. Pero nadie te hubiese invitado ahí. No, mi niño. Tú llegaste así. Dios le dijo, muévelo. ¿Y tú no me dijiste que creí en Dios? Claro, claro. Estamos aquí todavía entonces. Y cuando yo llegué, el primer regalo que Dios me dio, hermano, era una actividad de noche convencional, estaba en todas las iglesias. El primer regalo que Dios me dio esa noche, Rubén, fue una muchacha que tenía problemas mentales, trastornos, yo no lo sabía. Y yo dije, me dice Dios, varón, Dios bueno, que aquí hay una persona que tiene trastornos mentales y que ahora mientras yo abro, me echo un grito y el demonio va a salir. Varón, eso fue terrible. El ruidero. Entonces, ya la gente que ya no me amaban, entonces comenzaron a amarme. Amén, gloria a Dios. Porque Rubén, por lo regular siempre el hombre va a amar lo que está delante de sus ojos. Sí. Mientras tú te vienes, varón, hay gente que te van a buscar, hay gente que te van a amar. Pero hay algo y es que muchas veces el conocimiento es poder, pero aprender añade poder al conocimiento. ¿Escuchaste eso? ¿Ya te dije? Recuítelo. Mi madre. El conocimiento es poder, por aprender añade poder al conocimiento. Álvaro. Cuando tú aprendes, tú lo que haces es que te aislas, te vuelves estoico. Y la gente dice, wow, pero Rubén está con parón, el ministro ya no se deja ver. ¿Y qué hace? De la experiencia. Porque tú aprendiste, mi hermano. Álvaro. Muy fuerte, ¿me entiendes? Amén. Y desde ese tiempo, mi hermano, estamos aquí en la mano de Dios haciendo lo que Él quiera que nosotros hagamos. Un testimonio verdaderamente que yo sé que le va a impactar. Yo mismo estoy así, güey. Yo estoy así. Yo no lo había escuchado a Él. que le dices un testimonio entero. Rubén, yo estoy como la gente que nos están viendo ahora. Yo estoy así. Yo no quiero ni hablar. Yo no quiero ni interrumpir. Muy fuerte. Verdaderamente, Dios existe, Dios existe. Y yo creo cada una de estas palabras que tú dijiste. Porque verdaderamente se te ve. Tú me entiendes. Y no, de verdad, quiero darte muchísimas gracias por visitarnos, por llevar ese testimonio a esas personas que nos están viendo. Y recuerden que ustedes saben que la calle no deja absolutamente nada. Este contenido lo hacemos tratando de que ustedes entiendan de que la calle no deja absolutamente nada. ¿Qué es lo que deja la calle, Rubén? Cárcel, muerte, destrucción. Cementerio. ¿Qué es lo que deja la calle? ¿Usted qué estuvo en la calle? Bueno, la última vez que yo fui ahora con mi mamá a visitar a mi abuelo, le di un par de vueltas a muchos amigos míos que están en un lugar que lamentablemente ya no pueden salir. Y lo más doloroso de todo eso fue que ellos partieron de esta tierra sin Cristo. ¡Guau! Porque el cuerpo, la nefe, muere, que es la carne. Pero tu nechama y tu conciencia siempre va a quedar intacta por los siglos de los siglos. La iglesia dice que todos fueron parados frente a Él. Uno juzgado para salvación y otro para condenación. Eso es lo más fuerte, porque como dijo alguien, morirse no es nada. Es por donde tú vas después que te mueres y el tiempo que tú duras muere. Exacto. Eso es lo fuerte. Así es. Amén, aleluya. De verdad que yo mismo estoy impactado con mi hermano Joan. Como digo, es verdad que la vuelta dio. Jehová tiene sus tigres. Yo mismo me asombro cuando yo veo que gente que andaban a ese nivel de velocidad, Dios lo frena, y al otro día te están diciendo, mira que Dios bueno. Y tú dices, ¿cómo tú me dices que Dios bueno? ¿Cómo tú cambiaste de rumbo así? Y tú dices, verdaderamente que Dios es real. Así es. Y como la manera cuando te van contando el testimonio, que tú sabes que era, que le tocaba, él lo podían matar, que le tocaba cárcel, y tú ves que pasan cosas contrarias a lo que uno se ganaba en el momento. Y es que cuando Dios dice que se va a meter, en verdad la última palabra la tiene Dios. Y lo que me impactó más verdaderamente, una de las cosas que me impactó más fue cuando tú fuiste al lugar frío, que la muchacha te sacó la Biblia. Sí, yo mismo no olvido esa escena. Loco, no viene de un milagro, de un destacamento, que lo mandan contra el mesa de cohesión, el fiscal le dije, devuélvete, te voy a dar un premio porque Dios se metió. Y ya Dios quería que él se convierta, se va a poner una discoteca a celebrar para un dream y Dios dijo, no te apures, yo te traje a ti todavía, porque yo te reto, te solté allí, yo no te voy a soltar de nuevo, el diablo, cuando Dios dice, te agarré y el diablo, oye, hay gente que el diablo lo quiere matar y no se van a morir. Muy fuerte. Álvaro. No se van a morir porque Dios los persigue. Tú puedes repetir eso, mi hermano. Sí, hay gente que el diablo lo quiere matar y no se van a morir. ¿Tú crees que hay una palabra en ello, que no desaparece? No se van a morir y Dios se metió en el dream y le dijo, tengo una mujer que te gusta, voy a meter una mujer ahora. Muy fuerte. Y te voy a llevar a un lugar aparte y allá entonces te voy a bajar el rey. Soy yo, estoy aquí. Muy fuerte. Y eso que después vamos a estar hablando de los testimonios de cosas que Dios ha hecho, yo en campo predicando. Sí, sí, es un tema muy importante. Hay que hacer una segunda parte. De los jóvenes, de los jóvenes, unos jóvenes en uno que se estaban burlando, una campaña que estaban anodando, y yo miré una espada en medio de ellos y señalé de la tarima y dije, hay uno de ustedes que no llega hasta mañana. Guau. Y hubo uno que le dio un infarto y murió en la madrugada y al otro día no quería, que dieron la campaña ahí porque dijeron que yo era brujo. Mi madre. Si algo, dijeron ese tipo de brujos, mira, he hecho una maldición al grupo y no es maldición en que con Dios no se juega. Hay que hacer una segunda parte agresiva, agresiva. Sí, porque dimos los tópicos pero hay muchas cosas que están escondidas. No, porque lo bueno es, lo bueno realmente es lo que Dios te ha hecho hacer, ¿tú me entiendes? Eso es lo bueno porque al final tú viviste en la calle y todo eso son experiencias, pero lo bueno es lo que Dios te ha hecho hacer, ¿tú me entiendes? La frecuencia, Claro, claro, se la te y tú. Yo tengo hasta el título ya de esa entrevista, la próxima. Ya me llegó. Ya tú sabes. Estamos a ti, señores, suscríbase, denle like, comenten. Muchísimas gracias, hermano. Rubén. Amén. Muchísimas gracias. Quédate decirle algo a nuestro público. Ellos saben, señores, estos testimonios, estas vivencias, para que la gente vea que se ve difícil pero se puede cambiar y para que usted entienda que la calle no deja nada bueno y por más que usted vea jóvenes en la calle, en la delincuencia y jovencitas que se enamoran de los delincuentes, entiendan que tomen una buena decisión en su vida porque la calle trae consecuencias y que sobre todo esa cosa, Dios lo ama y tiene un propósito grande con usted. Dios no te suelta. Amén. 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 Nada, muchísimas gracias. Estamos activos. Apojo TV es la vuelta. Aleluya. Apojo TV.